PPC de todo se entregó un cuerpo y alma a mantener y a recuperar las tradiciones de su cuenta y de forma especial a Contradía de la Veracruz y del Santo Sotundro que hoy tiene un espectador fabuloso gracias a él. Entonces creo que durante esta Semana Santa tendremos que recordar y rezar por PPC. Y un padre marzo. Bueno, ya le vamos a dar comienzo a lo que es el Tratamen de Música Confrada. Se han aparecido por ahí los otros programas y hay una alteración en el orden de actuar. En primer lugar, actuará la banda de la Conradía de la Veracruz. A continuación, actuará en la banda de Córnetas y Amores o el Camino de Márez. La agrupación musical Humildad y Pedalcala de Márez. Finalmente, la agrupación musical se continúa. Así que, que vaya pasando ya la banda de Corretas, perdón, la banda de la Conradía de la Veracruz, que vaya pasando al escenario con la sobreponación. Nos tocarán unas piezas triunfal, Cristo Pimsi y Jesús de la Victoria.